Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo bienvenidos a mi canal, lo vemos con Gaby. Si es la primera vez que usted está viendo uno de mis videos, lo invito a que se suscriba, encienda su campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los videos. Así que, pues bueno, aquí les traemos lo que es el circular súper adelantado para la tienda de CVS y para saber qué cupones guardar. Y también, pues muchísimas gracias a InherCVS.com por dejarnos los circulares adelantados para así nosotros darnos una idea que nos espera para la próxima semana. Así que, este circular estará disponible, perdón, comenzarán las ofertas de este circular el día 6 de junio y terminarán el día 12 de junio. Así que, pues bueno, vamos a comenzar nuevamente por aquí, por la primera página. Otra vez la oferta de gastos 30 recibes 10 en Ecrows o gastos 45 recibes 15 en Ecrows. Nuevamente, varias ofertas calificando para esta oferta que está súper buena para que podamos aprovechar. Y por aquí también selectos lo que son colgates, cepillos de dientes y pastas de dientes. Estarán al precio de 2 por 8 cuando compramos 2. Recibimos 2 dólares en Ecrows. Y dice que tendremos un cupón de 1 dólar a enviar a la tarjeta. También recuerden que estuvimos recibiendo cupones en el P&G de este fin de semana de mayo 30. Así que continuamos por aquí. Todos estos productos que tengan la banderita con el corazón, esos productos estarán entrando en la oferta de gastos 30 o gastos 45 recibes 15, ¿ok? Por aquí también lo que son los chocolates Reese's. Estarán al precio de 2 por 6. Cuando compramos 2, nos regresan 2 dólares en Ecrows. Límite de la compra es de 1. También estarán entrando lo que son los Cosméticas Physician Formula en la oferta de gastos 30 o gastos 45, dependiendo de cuánto queramos gastar. Así que va a estar muy buena esa oferta porque podemos combinar ya sea hasta con comida. Por aquí estamos viendo que va a estar entrando también lo que es café, los cereales también. Obviamente el jabón Tsai también estará entrando en esa promoción. Así que esa oferta luce muchísimo mejor la siguiente semana. Así que bueno, continuamos en la siguiente página más productos que nos califican para esta oferta. Recuerden que el límite de la compra es de 1 o lo máximo que podemos estar llegando es recibir los 15 dólares en recompensa, ¿ok? Así que bueno, continuamos por aquí simplemente ofertas en cereales y lo que es la leche. Nos dicen que están teniendo leche de medio galón en la tienda de CVS. Por aquí nuevamente, oferta para el papel babo. A compra 2 recibes 3 en el grabo límite de la compra es de 1 y en el mismo tiempo está compra 1. El segundo nos queda gratis. Recuerden que yo ya les voy a poner por aquí el video en el primer comentario como ustedes pueden hacer para encontrar lo que es el papel babo. Ahí yo les explico varios puntos que ustedes pueden estar aplicando para que más o menos sepan cómo localizarlo y no andar de tienda en tienda. Por aquí tenemos también ofertas simplemente en snacks anunciándonos que estarán en especial y a lo que son tarjetas de regalo seleccionadas. No se alcanza a ver muy bien, pero se ve que son de restaurantes a gastas 50 recibes 10 dólares en el grabo límite de la compra es de 1. Continuamos por acá en el siguiente en la siguiente página simplemente especiales en comida compra 1 la segunda nos queda a mitad de precio y a algunos snacks que estarán en la misma oferta compra 1 el segundo nos queda a mitad de precio. Y por aquí nuevamente lo que son los dulces sorpach o los criden a gastas a si no estoy mal es gastas 6 recibe 5 en extra box o perdón gastas 10 se ve más o menos no se puede ver muy claro pero esperemos a este que sea si va a ser muy buena oferta si tienen cupones para a lo que es comida a gasta 8 recibes 2 en perdón recibes 2 o podemos combinar ahí esa oferta. Y por aquí a gastas 25 lo que son cosméticos revlon productos para el cabello cualquier cualquier producto del revlon va a estar este entrando también déjenme ver si también aquí nos va a al me o revlon gastas 25 recibes 10 en el grabo límite de la compra es de 1 y lo mejor de esto es que nos está anunciando que estaremos recibiendo cupones este fin de semana si es así pues perfectamente podemos sacar una muy buena oferta combinando en cosméticos. Yo les doy un consejo hay un cupón que nos estuvieron enviando que supuestamente era un cupón instantáneo para esta semana algunas nos dieron de 4 off a otras de gastas tanto nos descuentan tanto y ese cupón nuevamente está haciendo glitch para cosméticos. Revisen en su aplicación si ustedes tienen ese cupón simplemente pongan lo que es revlon o al me y si el cupón le aparece en la parte de abajo es que le va a estar calificando yo tengo uno que es para los productos del maybelline y me está calificando para cualquier cosmético ok para que lo tomen en cuenta. Y por aquí esta oferta no alcanzó a ver muy bien la marca la verdad no quiero mentirles pero es a gastas 12 recibe 5 en el grabo límite de la compra es de 1 no quiero mentirles la marca así que ahí lo dejamos medio en suspenso. Los cubricos a gastas 15 recibe 7 en el grabo límite de la compra es de 1 también los productos del kiss a gastas 10 recibe 3 en el grabo límite de la compra es de 1 ok. Por acá lo que son los shampoo gel and shonder herbalesis y pantene a gastas 15 recibe 5 en el grabo límite de la compra es de 1 y también por aquí tenemos cupón a enviar a la tarjeta de 5 en 3 para lo que son los clinic perdón chile secret y allspice y también estarán en oferta compra 1 el segundo nos queda a mitad de precio. También por acá estaremos recibiendo me parece que un cupón instantáneo para los shampoos del suave y lo que son los shampoos del top a compra 2 recibes 2 en el grabo límite de la compra es de 1 y al mismo tiempo tendrán precio de 2 por 6 y continuamos también buenísima oferta para lo que son los tintes del got to be que estarán en el precio de 2 por 20 cuando compramos 2 recibimos 5 en el grabo y aparte estaremos recibiendo cupón de la máquina roja perdón aparte estaremos recibiendo cupón de 3 dólares manufactureros en el periódico de los domingos recuerden si ustedes tienen algún cupón para los tintes para la próxima semana guarden lo que será muy buena oferta esta por aquí los productos grey a compra 2 recibes 4 en el grabo límite de la compra es de 1 también lo que son los body wash del iris spring y sub sub a compra 2 recibes 3 en el grabo límite de la compra es de 3 dice que tendremos algún cupón enviar a la tarjeta y al mismo tiempo tendrán precio de 3 dólares con 99 centavos por aquí lo que son los perfumes también a compra 1 recibes 10 dólares en el grabo límite de la compra es de 1 lo que son los bloqueadores solares a 9.99 cuando compramos 1 recibimos 3 dólares en el grabo recuerden que recibimos cupones a la semana pasada para estos productos así que si usted los tiene trate de aprovechar también y también por aquí bloqueadores solares de la marca panana o hawaiian a compra 2 recibes 12 en el grabo límite de la compra es de 1 y al mismo tiempo compra 1 el segundo nos queda a mitad de precio por acá continuamos en ofertas del cuidado bucal las colgate optigua y max fresh a compra 1 recibes 12 en el grabo límite de la compra es de 2 al mismo tiempo tendrán precio de 3 dólares con 49 centavos y dice que estaremos recibiendo cupones de 50 centavos también ok por aquí también lo que son los cepillos de dientes a compra 2 recibes 5 en el grabo límite de la compra es de 1 y también estaremos recibiendo cupones de 50 centavos si usted tiene la oportunidad de imprimir cupones en colgate.com ahí por lo regular tenemos cupones de 75 centavos así que sería mejor oferta si usted desea imprimir cupones ok por acá oferta en pañales pampers a gastas 20 recibes 5 en el grabo límite de la compra es de 1 y al mismo tiempo tendrán un precio de 2 por 20 ok continuamos aquí también oferta en lo que es el cuidado bucal los crest wine strips estarán a compra 1 recibes 10 en el grabo límite de la compra es de 1 las yuva y cotex a gastas 15 recibes 5 en el grabo límite de la compra es de 1 y al mismo tiempo estarán compra 1 la segunda nos queda a mitad de precio más aparte estaremos recibiendo cupones de 1 dólar así que milagro ella tenía mucho que no nos daban tantos el grabos por la compra también lo que son los rastrillos chic pero los desechables a gastas 15 recibes 5 en el grabo límite de la compra es de 1 y aparte dice que estaremos recibiendo cupón de 4 dólares por aquí lo que son los gilet a compra 2 recibe 3 en el grabo límite de la compra es de 1 y compra 1 el segundo nos queda a mitad de precio también oferta en lo que son los rastrillos rastrillos chilet o venus a compra 2 recibe 8 en el grabo límite de la compra es de 1 y también los rastrillos del chic a 899 cuando gastamos 15 recibimos 5 en el grabo pero aquí vamos a ver cuando se vea un poquito más claro lo que es el circular ya que este como se llama puede que estemos este siendo la misma oferta así que no les quiero asegurar nada por aquí también tenemos a oferta en lo que es este las stay free y playtex a gastas 12 recibes 3 en el grabo límite de la compra es de 1 y tendremos cupón a enviar a la tarjeta de 3 dólares en 2 también lo que son las boys a compra 2 recibe 5 en el grabo límite de la compra es de 1 y recibiremos cupones de 2 dólares ok así que continuamos oferta en lo que son los productos del dolor excedrin a gastas 20 recibe 5 en el grabo límite de la compra es de 1 el icijo también a gastas 12 recibe 3 en el grabo límite de la compra es de 1 las nexium compra 2 recibes 10 dólares en el grabo límite de la compra es de 1 por aquí más oferta en lo que son medicamentos para las alergias en las claritín a surtec y xixal este vamos a ver qué cupones hay también para que podamos aprovechar esas especiales para lo que son los productos de la alergia y aquí lo que son las vitaminas en boga compra 1 la segunda nos queda a mitad de precio continuamos por aquí más medicamentos en especial algunos nos están regresando recompensa los ensure y los glucerna a compra 3 recibes 7 en el grabo límite de la compra es de 1 y también estaremos recibiendo cupones de 4 dólares en 2 las vitaminas de la marca oli a gastas 15 recibes 4 en el grabo límite de la compra es de 1 por acá lo que son las vitaminas de la marca natural made a compra 1 la segunda nos queda a mitad de precio también estas pastillas de la marca erwin a gastas 20 recibe 5 en el grabo límite de la compra es de 1 más vitaminas en boga compra 1 la segunda nos queda gratis y por aquí los productos light better compra 1 el segundo nos queda gratis también recuerden revisen sus cupones ya que muchas de las veces nos dan buenos cupones para esos productos en la los cupones de la máquina roja también estaremos recibiendo cupones para lo que son las vitaminas de las naturales made y también estarán en boga no nos regresa nada pero estará a compra 1 la segunda nos queda completamente gratis tiene cupones de la máquina roja para vitaminas pues puede aprovechar aunque no no nos regresa nada pero queda un buen especial y por acá buenísimas ofertas para los nexus a gastas 25 recibes 10 en el grabo límite de la compra perdón recibe 7 en el grabo límite de la compra es de 1 también estaremos recibiendo cupón instantáneo para lo que son los cosméticos de l'oreal y estarán en especial a compra 2 recibe 6 en el grabo límite de la compra es de 1 también lo que son los esmaltes de la marca sally hansen compra 2 recibes 4 o compra 3 recibe 7 en el grabo límite de la compra es de 1 recuerden que estuvimos recibiendo cupones manufactureros también el fin de semana pasado y también por aquí lo que son los cosméticos del maybelline a compra 2 recibes 4 en el grabo límite de la compra es de 1 o compra 3 recibe 7 en el grabo límite de la compra es de 1 jabón palmolive también estará 99 centavos el pequeño y tendremos un cupón de 25 centavos a enviar a la tarjeta así que pues bueno llegamos al final de este circular súper adelantado espero que les haya gustado recuerden guarden los cupones que ustedes consideren mejor yo les doy las mejores opciones que yo creo que pueden funcionar mejor para la próxima semana así que pues bueno espero que haya sido de su ayuda ya sabe que si le gustó no se le olvide regalarme una manita arriba compartan y sin más que decir me despido que sigan pasando un feliz día hasta luego y hasta luego